A ver chicos, han puesto SBCs de Toch asegurado Creo que no se pueden repetir porque como podéis ver los repetibles pone repetible debajo Y estos pues no, me los hago porque tengo dos que voy a entregar porque no los voy a usar El tercer Toch que me ha salido lo he vendido por unas 60 y pico mil monedas que es Allison Así que vamos a ver esto, primero vamos a abrir el de la EFL Que bueno pues como podéis ver pues he entregado a Eiza Que este me ha servido básicamente 8 partidos, 12 goles Me ha servido para hacer los squad battles para sacarme los Toch como a Kim Fengua Y el otro español que no se como se llama, pero bueno Piden un jugador Toch y valoración 81, he puesto League 1 y ya está Voy poniendo por ligas para tener la compa y fuera Vale, aquí lo tenemos y nos dan sobre, vale bien, bien, bien Nos dan sobrecito, no son repetibles En parte lo veo mejor porque si no iba a hacer el mercado A tomar por culo, así que bueno, bien Y aquí pues más de lo mismo, he puesto Premier y hemos puesto a Douglas Que son los que me salieron, no voy a invertir para que me den un Toch intransferible El cual luego sea un yordo, o sea, básicamente es eso Entregamos los dos y vamos a abrirlos, chicos Vámonos, vamos que nos vamos Vale, primero abrimos este Toch asegurado, así que va a ser azulito Yo creo que si los SBCs los hacen así Que tengas una oportunidad, lo veo bien Hacer muchos más Oye, 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 el que corre poco ¡Ah no! ¡Akinfengua! ¡Vámonos! Que también corre poco, pero es akinfengua De arriba akinfengua Justamente hoy me he sacado el de... El de la recompensa semanal Y es de bronce Y ahora tengo el de oro Increíble, akinfengua Gracias por estar aquí, tío Este es que lo quería, tío Pues bueno, es intransferible Y ya está, porque vale 32.000 monedas Y bueno, si lo tengo ya para toda la vida Pues mejor que mejor Así sí, así sí Vale, vale, guay, guay, guay Me parece correcto Ok, además me ha contestado en Twitter Bueno, ha cogido mi tuit y lo ha mencionado Bueno, vamos a por el de... El de la comunidad A ver si es sacadita De momento el... El Toch de la EFL me ha gustado Es bastante correcto, es bastante bueno ¿Alison? No ¡Oh! ¡Ah! Bueno, Fernando Y lo voy colgando No está mal Me pensaba que era Fabiño O me pensaba que era Alison Pero bueno, está bastante bien Porque fijaros en la chetada Que lleva este men O sea, lleva una chetada bastante importante Así que me gusta Y bueno, si sale otro Pues puedo entregarlo Incluso para un SBC Tocho Lo podemos entregar Así que yo creo que ha estado genial Y bueno, ya que estamos liados Pues digo, bueno Hay sobres de estos de... Megasobres que me gustan tanto Pues vamos a probar suerte Y a ver si nos dan algún Toch más Porque lo podemos añadir ahí A nuestros Toch Bastante consistentes Pero bueno, Ruli Vale, vale Podría ser Messi Pero no Es Ruli Aunque Messi, bueno Este año ya nos ha salido Vale, un montón de jugadores Un montón de formas físicas Bueno, no tantas Me esperaba más Me esperaba más, la verdad Pero bueno Que no pasa nada Tenemos a Venteke Descartamos todo lo demás Vale Abrimos otro Está ahí el sobre Está cayendo Prepáranme el azulito Habría o mucho Sí, no Habría o mucho, eh Portugués MD Vale No nos asustamos Esperamos siempre a la posición Para asustarnos Luego ya si sale Nani Pues bueno Es lo que hay Pero de momento Esperamos Vale Bueno, no está mal Porque es 84 Vale Está preparado Dos panelitos El tercero panel No Saltamos Saltamos Para perder el tiempo Porque es tontería O sea, nos va a salir un jugador De medio 82 como máximo Aquí está Clasing Que lo hemos entregado antes Así que vuelve al club Venga, vamos Vamos Bueno, este sí que sí Vámonos Vámonos Argentino Portero Rulino es De Huracán Vale, vale, vale No sabía que el escudo de Huracán Era un globo O sea Vamos con otro Está aquí Ay, por favor No Madre mía Madre mía Este Este muy malo Muy 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 mugriento La verdad Pero nos han dado Un sobre de contratazos Pensadlo bien Cuatro contratos Ahí a muerte Siempre Es que son Son sobres que dices Joder Me gusta que me salgan De hecho Estaba deseando abrirlo Y me lo he colado No Para que veáis El resultado De este ¡Oh! Tenemos tots Ahora sí Vamos Es azulito Inglés MCO Del Wigan Powell Bueno 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 Es caminante Puede venir algo detrás Porque claro Al ver que es Powell Pues sí Te mola Porque es un tots Pero se te quita un poco la ilusión Porque dices No es de los buenos Pero Vamos a ver Vale Me alegro de que haya salido Powell Porque la verdad Que ahora mismo Lo que hemos visto dentro de este sobre Es algo bastante doloroso ¿Sabes? Eso Lo notas ¿No? Lo notas Yo estoy sentado Y estoy por levantarme Porque el dolor Lo noto atrás Sí Pero bueno Vamos a probar con otro Y así se nos quita ese dolorcito Venga Oh no Tío Oh no Español Delantero centro Aritz Aduriz Bueno 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 Venga va Vamos a por este Quedan dos Ahora sí que sí Después de este Quedarán dos Y estamos muy preparados No sale Man of the match ¿Quién es? No sé El pulmón El otro día No ¿Quién es este men? ¿Cómo se llama? Robin Van Persie Pero bueno Sí Tendría que ser icono Este men Joder Bumper Psíquico City Bueno Me hace ilusión Uy ¿Coke? ¿Y Sterling? ¿Y Danilo? Bueno Bueno Danilo no En realidad Lo de Danilo es postureo puro Pero Ha quedado bien decirlo Porque dices Joder Parece que todo el sobre Te ha gustado Pumus Sí Pero no A ver Prefiero a Fexa Que se puede vender Antes que a Danilo Pero Las cosas como son Vale Descartamos esto Y vamos a por otro Tenemos Man of the match Tenemos tots Tenemos ¿Qué nos falta tío? Un icon Como el otro día Bueno Pues si sale Pues oye Que salga De momento no Ahora que sea caminante ¿No? Bueno Burki o el otro Burki Bueno Burki 84 Este alegra Porque dicen No es Sommer No Vale Tenemos Burki 84 De 84 nos han salido Bastantes jugadores Y ahora sí que queda uno Queda One pack One pack La verdad que es una palabra Que queda muy correcta O sea El inglés Yo no lo sé hablar Pero me gusta Porque Es que es algo muy correcto One pack Oh my god Ya está Venga va El último Acabamos Muy mal Pero bueno Ha estado bien Este pack opening Nos ha salido un poquito De todo ahí Nos ha salido Bueno Un semi icono Que sería Van Persie Y aquí bueno Pues mugre total Porque ya os digo No 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 ha salido Panel No ha salido Nada Bueno Karius Por trato ahí Del Liverpool El Liverpool on fire De bonus clip Dos sobres de 100.000 Que han puesto rondita Va Venga primero Por favor Que nos dé algo bueno Eh Vale No es tots No es tots Puedo esperar aquí Yo que sé Un cristiano Un Messi Alemán Neuer No Bauman Madre mía tío Es que encima De lo peorcito Alemán con panel Es que te puede salir ¿Sabes? O sea No andamos con tonterías Ea no Se lo gasta bien Eh O sea Te dice Si te doy un panel Te doy lo peor Venga va El segundo Y se acabó Vámonos Por favor Pues nos tots Pero hay paneles Alemán Mustafi Bueno 84 Bueno Ya veis que los sobres de 100.000 Son un poquito Nordos Tío Es que Me duele en el alma Me duele en el alma Tío Que abra sobres de 100.000 Y sean tan malos Pero bueno Es lo que hay No hay más Este Este va de regalo De regalito Porque Si Porque lo he visto aquí He dicho Venga vamos Loco Que es Como brilla Es un if Italiano Extremo derecho Del pescara Bueno Mancuso Mancuso Por lo menos es un if Para acabar Porque ya os digo Es que Cuando se pone duro A la hora de De no Dar nada Pues no da nada Fijaos Descartamos todo Al carré Adiós Bueno chicos El bonus clip Del bonus clip Me han quedado cuatro Y Y no puedo desaprovecharlos Estos cuatro sobres Los tenía que abrir Seguro que sale Algo bueno Por lo menos Paneles Pero os digo Es que Me quedaba ese regustillo Estaba editando el vídeo Y digo Porque estos cuatro sobres Los he dejado sin abrir Pumus Por favor Ábrelos Si es que Aunque no te salga nada Aunque te vayas a quejar Aunque vayas a llorar Ábrelos Y Y lo compartes con nosotros Porque es lo mejor Que puede pasar Que te gastes Doscientas mil monedas Y Vendas un Kagawa Por favor Dame un Toch Era Forbler Claro No No puede ser Ibra No Ibra no No Es un jugador Demasiado exclusivo Este año El cual pues cuesta mucho De que salga Pero Bueno 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 Venga va Que quedan dos Vamos a A darle chicha Vamos a darle ánimo Ea por favor No sale todo Chicos Es que al final Bueno Francés MD Bueno Dembélé Dembélé Por lo menos son un montón de sobres Y veis que Bueno A ver No se pierde tanto Porque Que hoy por hoy No están baratos Los jugadores Pero tampoco están muy caros Pero bueno 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 Es un buen bonus clip El cual pues os traigo aquí Porque aquí Aquí lo vais a ver Ahí está Panel Bueno Miranda Miranda 86 No está mal No está mal No está nada mal No está nada mal A ver Hubiese preferido un Tots Pero un Miranda de 86 Está muy muy bien Y la verdad que guay Guay No perdemos tanto Sinceramente Me mola porque es que con Coins No se pierde tanto Con los FIFA Points Es que lo pierdes todo Absolutamente todo Pero con Coins no pierdes tantos Así que Bueno Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos En la próxima Chao